hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven ya hemos desbloqueado un nuevo bakugan y fue en el episodio anterior que hemos luchado hemos recuperado tanto a ingran como anemos y además de obtener el artilugio del sigilo lo cual me ayuda mucho ya así para poder pasar desapercibido y como decía ya desbloqueamos a ingran y anemos cuál es el siguiente vamos a ver la misión en china sigue la figura misteriosa es el mío quieres volver a casa verdad que te parecer y que te parecía debería si te dijera que tengo algún modo de conseguirlo tiene esa figura misteriosa y algún problema se han equivocado ahí aparece una figura en las sombras cuánto tiempo piensas quedarte en este mundo hoy mismo podrás estar de vuelta en casa quién eres ven por aquí quiero enseñarte algo comenzamos con la con el seguir a la figura misteriosa y mientras tanto vámonos vaya bueno así para que no me descubran y tranquilamente una figura metálica en emus y nos vamos vamos ah claro aquí vámonos con el la caja un pase de los vexos Vámonos por aquí. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. No me sintieron la presencia. Ah, si está cerca de un guardia, el guardia puede sentirlo. Bien. Veo que tienes un pase de besos. Puedes continuar. Y ahora nos vamos. Luego iré por las cajas. Por fuera de cámara. Y ahora nos vamos. ¿Quién eres? ¿Quieres volver a casa, no? Estás metido en una búsqueda inútil del chip IC. De lo que no sabes es que es la clave para... Drago es la clave para volver a casa. ¿Qué? Déjenmelo ver. Te lo enseñaré. Exactamente cómo se hace. Espera. Reconozco esa voz. Es una Bexos. Lo sabía. No te importamos. Lo que quieres es volver a casa. No, te equivocas. Quiero volver a casa, pero también quiero ayudar. No te dejaré escapar. No te dejaré escapar, Maylin. Y nos deja un Bakugan. Ahora, no es conveniente para Drago. Vamos. Vamos a mejorarte. Disparo. Combo. Y ya. Y ahora vamos a darle la carta. La noche oscura. Listo. Aceptar. Y ahora vámonos a colocar los hologramas. Un holograma Darkus. Y un Noventus. Y ahora vamos a comenzar la batalla. Vámonos. Espero que sea tiempo suficiente. Vamos a ver. Tenemos que vencer. La primera prioridad es destruir los cristales. Vamos a ver. Toma. Listo. Ahora vámonos con el cristal Vexo. Lo destruimos de una sola vez. Hay un Bakugan tratando de destruir el monumento. Pero no lo dejaré. Se protege. Vamos. Rápido. Y tenemos salud. Destruimos el cristal. Y usamos poder. Noche oscura. Aumentamos el poder Darkus. Y ganamos la batalla. Sí. Ganamos. Listo. ¿Lo has localizado? Sí. Está aquí mismo. Volved a lo antes posible. Ya sabemos dónde encontrar a Mira. Recibido. Recibido. Vamos para allá. Eres el único que puede luchar. Así que no te detendré. Pero creo que no me fío un pelo de ti. Listo. Vamos a dejarlo por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. O suscríbete. Su video todos los días. De acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos. A Garby7na. Dennis Blocks y Juegos. E Israel de Terror con Uncore Willy. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.